Hola Julián, muchachos, así es, porque venimos a entregarle algún dato, a lo mejor a esa persona que está aún con dudas de qué regalar para Navidad, a su amigo secreto, a lo mejor a sus hijos, a su pololo, a su novia, etcétera, etcétera. Así que estamos acá, en el pleno corazón de la comuna de Providencia, en Avenida Providencia, justamente con altura de las urbinas. Lo que está viendo en imágenes es esta feria navideña, como ustedes pueden ver, está lleno acá en este punto de la comuna de Providencia, mucha gente que ha llegado el día de hoy a realizar algún tipo de compras a diferentes centros comerciales y se pilla con esta feria navideña que tiene a lo mejor alguno que otro tipo de regalos distintos para poder encontrar y para poder sorprender a lo mejor a las personas. Por ejemplo, miren, acá estamos con uno de estos locales, Pepe, si podemos girar un poco acá en este punto que está acá a nuestra derecha, que son unos carteles con distintos tipos de leyendas, con algunos distintos tipos a lo mejor de frases bastante cómicas o chistosas que puedan a lo mejor servir para colocar en algún tipo de parrilla, en la cocina y adornar a lo mejor algún lugar de su casa. Para esto estamos con uno de los dueños de acá de este punto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, tu nombre. Cris, que no soy el dueño, pero soy el hermano del... Del dueño. Que está aquí. Por favor, si puedes salir un poquito acá de tu local. Coméntanos un poco, ¿cuánto es lo que vale en esta...? Mira, lo que hacemos aquí son reproducciones de los trabajos que hacemos manuales. Los trabajos manuales son hechos en madera y los pintamos a pincel. Estas son reproducciones en placa metálica, las tenemos a 8.000, esta grande, y a 6.000 las pequeñas que están activadas. Por ejemplo, estas son de un recorrido antiguo de las micro amarillas, ¿no? Claro, de las micro amarillas antiguas, frases populares. ¿Qué valor tienen estas, por ejemplo? Las más grandes, como te iba diciendo, están a 8.000 pesos y las pequeñitas están a 6.000. ¿Cómo ha estado la venta? Me decías que hoy día estuvo un poco flojo, pero el día anterior han estado más buenos. Recordemos que ya los días de fin de semana ustedes están cerrados. El fin de semana estamos cerrados por la cuarentena, ahí se vendía un poquito mejor, pero ahora ha empezado a subir, hasta ahora como las 6.000 o menos empieza a mejorar la cosa. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchachos, este es uno de los tantos locales que se ubican en este local. También, por ejemplo, hay otros que están vendiendo panes de Pascua. Bastante típicos acá en esta fecha de Navidad, acá ustedes están viendo estos típicos panes de Pascua con fruta confitada y sin fruta confitada. Ojo, para que a lo mejor el más regoyón o regoyona que no le gustan un poco ese dulce. Yo te la saco, yo te la saco. Yo también te la saco. Mejor que venga, si no... Por favor, a su nombre. Ana Luisa. Ana Luisa, comenten un poco, ¿qué tipo de panes de Pascua tienen acá para que la gente sea? Tenemos, vamos a empezar, el típico tradicional. Tiene 6 frutos secos, variedad de frutos secos y frutas confitadas, marrosquinos. Este es el más típico. Ese es para el que le gusta el fruto confitada. En mi caso, a mí no me gusta mucho, yo se la saco. Claro, es como para mi edad, más o menos. Pero, por ejemplo, esto. Qué lindo. Tenemos también el tradicional, con una cobertura de chocolate, bien navideño. Y nos vamos a nuestro premio. Tiene 12, dice 10, pero tiene 12 tipos, variedad de frutos secos. Está exquisito, está hecho con miel, mezcla de miel y azúcar. Lo tenemos en variedad de 600 gramos, bañado en chocolate. Y este, que es el mismo, un kilo 100 gramos, bañado en chocolate. Me encanta. Un poquito de los precios, comentanos brevemente cuánto fluctúan. Tenemos el premio, 10 mil pesos, es un kilo 100. 600 gramos por 7 mil pesos, perdón, bañado en chocolate. 12 mil pesos, el que está bañado en chocolate. Premio. Este, que es un tradicional con cobertura de chocolate, vale 10 mil. Y el tradicional, 9 mil. Todos de un kilo 100. Y tenemos 600 gramos y un kilo 100. Bueno, ahí estaban, muchachos, los tipos. A ustedes, ¿cuáles les gusta? ¿Con fruta confitada? ¿Sin fruta confitada? Por favor, díganme. Partamos con el voce. A ver, mira, a mí me gusta con fruta confitada, con nueces, mira, con todo. Me gusta mucho el pan de Pascua y el panetón, que es más europeo, también me gusta, porque es más esponjoso. Sí, pero es rico, es como esponjoso. No, no, es como el pan de Pascua con cola de mono. A ti te gusta este, como bien mojado, sí, como contundente a ti. Sí, Leno. Por favor, por favor, sin fruta confitada, por favor. Es que te juro que estoy así, sacando, desguañando, desguañando el pan de Pascua. A mí me gusta con fruta confitada, le da color. Y me encanta el pan de Pascua, pero sin fruta confitada, por favor. Es exquisito, Andrea. Pero nueces, eso sí. Sí, tampoco en exquisito. Pan de Pascua tradicional, en verdad, como dijiste tú, a mí me gustan todos. Pero el pan de Pascua tradicional es rico, ¿cierto? Es rico. ¿Ganachita? Mira, yo no suelo discriminar porque mi mamá hace los mejores pan de Pascua. ¡Ah! ¡Cállate! Bueno, traiga para acá entonces, pues. Ha traído cosas, ha traído, vamos a seguir trayendo masa madre. Pero para mí lo infastable del pan de Pascua es con el cole mono al lado. Si no, para mí el pan de Pascua está malo, aunque lo haga mi mamá. ¿Y debería tener cobertura? Como, hay gente que le pone... No, ahí ofrecían algunos de chocolate. Claro. Pero el pan de Pascua tradicional no tiene cobertura. Pero no tiene una cobertura de azúcar como de... Glaseado, ¿cierto? Glaseado, ¿cierto? Glaseado, no. No, el tradicional no. El tradicional, de hecho, trae frutos secos, trae fruta confitada, nos gusta o no. Es como la polémica, es como para el 18 de septiembre la espanada con la pasta. Yo una vez, claro, yo una vez casi me comí un pan de Pascua entero, emparejándolo. ¿Emparejándolo? Sí, porque queda ahí. Sí, pues. Entonces nos empiezan a emparejar, emparejar, emparejar. Uno se engaña. Sí, pues. Vamos a un pedacito nomás. Vamos a... Y tienen más calorías que no se quiere después, cachepo. Bueno. Nachito, ¿qué más hay en la feria? A ver, sigamos recorriendo un poco más la feria, Pepe. Por favor, sigamos moviéndonos. Me encanta apoyar a las pymes. ¿En la feria es la de Orrego Luco? ¿La de la urbina? Cochilas, cochines, calcetines. Miren, por ejemplo, estas piochitas de una serie bastante famosa. Pueden encontrar a lo mejor algún objeto que no se puede encontrar en alguna tienda comercial. Si podemos conversar a lo mejor un segundo con los dueños de esta tienda. Si nos pueden comentar un poco los valores que hay acá. ¿Cómo ha estado la venta? Unas tardes, su nombre. Katy. Cuenten un poco los valores, cómo ha estado la venta durante este día. Nosotras somos Dinosauria Bar, hacemos inductoria alternativa con estilos. Los valores van desde los 15.000 en adelante. Y la venta ciudad ha estado, ha estado buena, nada que decir. No puedo quejar. Fin de semana lamentablemente cerrado, pero en la semana se logra compensar. Sí, en la semana sí lo estamos haciendo. Podemos compensar estos días. Muchas gracias. Sigamos recorriendo a lo mejor muchachos en la serie porque es bastante grande. Esto está en calle Las Urvinas, acá en la comuna de Proyeza, por ejemplo. Estas camisas. Me gusta, esa para el director. Nacho, fúrate una. Nacho tiene de repente la guayadera. Sí, el director de nuestro programa, Javito Puentes. No, el Javito es fanático de esas. Claro, para nuestro director, Javier Puentes. Notable. A ver, su nombre. Soy Arona Redondo. Cuéntenos un poco los valores de las camisas. Este cuesta 30 mil pesos, es 100% poliéster y no se arruga. También tenemos en algodón. Sí, como de viscosa. Y tenemos en seda, pero es un poquito más shiny, pero igual. Hay de todo. No tiene polera. Por ejemplo, la que yo tengo. Veo los pasos en esa shine. Sí, mira, totalmente. Y los ojitos brillan en la oscuridad. ¡Ay, qué linda! Sí, es negro. ¿A ver la negra? Vamos aquí en un barrio. Está divertida. La negra aquí está. Es la que yo tengo. Está brillando en la oscuridad, muchachos. ¡Tráigame la negra! Tráigame la negra. Es como nuestro logotipo, en verdad. ¿Para ti o para regalo, el amigo? Para mí, pues. Para mí. Después con lo que empezamos. Lo cargamos en la producción del programa. Mira, qué linda. En cuarentena, de hecho, tenemos desde julio. ¿Viste? Mira. Está divertido. Tenemos muchos colores. ¡Mira qué lindo! ¡Manga larga! Nacho, tremenda iniciativa. Desde qué hora a qué hora funciona esta feria navideña. Estamos para apoyar a las pymes. Además, al aire libre no se ve que haya tanta gente. Puede ir a comprar tranquilo, con todas las medidas de seguridad. Y hay de todo, desde panes de pascua, polera, ropa, mochila. Lo que usted quiera lo va a encontrar en la feria navideña. Apoyemos a nuestros emprendedores, sobre todo, que han tenido un año muy, muy complejo. Así que, en vez de ir a meter el salmón, aunque me reten, vaya a las ferias navideñas mejor. Nachito, ¿de qué hora a qué hora está abierto? Hasta de las 3 de la tarde hasta las 20 horas está abierta acá la feria de la Urbina, acá en la comuna de Providencia. Así que, invitados a una y hora, queda un ratito acá de tarde el día de hoy para poder iniciar una vuelta. De lunes a viernes, los fines de semana y feria, lamentablemente, está cerrado por el paso, la transición que se encuentra en la región metropolitana en estos instantes, muchachos. Perfecto. Gracias, Ignacio.